Las 7 mejores criptobilleteras. Hoy te quiero mostrar la importancia de saber dónde debes guardar tus criptomonedas de forma segura. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania. Yo publico todos los días, puntual y confiable, como en los suizos, videos que te ayudan a ganar dinero con criptomonedas. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y invierto en criptomonedas desde el año 2016. ¿Sabías que tu billetera o tu wallet es donde se guardan todas las criptomonedas que tienes y el que luego puedes utilizar para enviar y recibir las criptomonedas? Eso sí, ten en cuenta que si tú olvidas la clave de tu billetera, vas a perder todas las criptomonedas que tienes por no poder acceder a ellas. Sería igual que perder tu billetera física. Aquí te voy a mostrar las mejores billeteras que existen y las más seguras de uso frecuente por los usuarios. Primero, Binance Chain Wallet. Esta billetera te permite ver todas tus tenencias y además te muestra el valor actual de tu criptoportafolio en tiempo real. Es decir, que vas a poder ver tu saldo total de tu billetera como fluctúa a acuerdo al mercado. Y el software concentra todo su potencial en asegurar que nadie puede rastrear tus transacciones. Eso yo te lo voy a explicar en otro video acerca de cómo funciona la criptografía al momento de resguardar tus activos. Binance Chain Extension Wallet es una billetera criptográfica para Binance Chain, Binance Smart Chain. Puede enviar y recibir fondos en Binance Chain, Binance Smart Chain y además transferencias entre los dos diferentes blockchains de Binance. El Binance Chain Extension Wallet agregó soporte para Ethereum blockchain y permitirá el acceso para aplicaciones descentralizadas o DABs en su navegador. Esta es compatible con los navegadores Firefox y Chrome. Se pueden almacenar una gran cantidad de diferentes criptomoderas, pero te voy a nombrar solo algunas porque son muchísimas. Bitcoin, Compound, Dash, Doge, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Seacash, Adamatic, Aave, Uniswap, Pax y mucho más. Segundo, Coinbase Wallet. Se trata de una wallet más usada y conocida. Es una app móvil, pero que sin embargo tiene un nivel de seguridad bastante alto. Sirve tanto para intercambio como para almacenamiento y tiene más de 20 criptomoderas diferentes. Una de las calidades llamativas de esta billetera es que puedes hacer una copia de seguridad de las claves privadas de tu wallet en la nube de iCloud para ayudar a evitar perder tus fondos si pierdes tu dispositivo o extravías tu frase de recuperación. Otra que es muy buena es Tracer One, en donde la empresa Tracer diseñó una de las billeteras de hardware más accesibles ya que es simple de usar y puedes llevarla cómodamente contigo. Tracer One es compatible con Windows, MacOS y Linux y para usarla puedes conectar la unidad USB a tu computadora portátil y conectarte a la interfaz elegida. De acuerdo con el sitio web de Tracer, esta billetera soporta más de mil criptomoderas que incluyen Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Steader, Ripple, Dash, entre otras. Esta billetera tiene como plus que genera un código PIN aleatoriamente para mantener el dispositivo seguro y protegido al igual que las transacciones. También tenemos a número 4, Trust Wallet. Trust Wallet, que es una app que en un principio estaba destinada solo para Litecoin, pero hoy en día acepta mucho más como Bitcoin, Dash, Steader, en fin, todas las más populares. Lo interesante a su vez de esta wallet es que nos paga un interés que ronda entre 5 y el 7% por determinadas criptos ya que las pones a trabajar con nosotros con el sistema de staking. Este sistema también te voy a enseñar en uno de mis próximos videos para que tú puedas aprender cómo hacer staking con criptomonedas. Desde el 3 de agosto del presente año se hizo el anuncio de su integración a la cartera después de una votación dentro de sus usuarios, la integración de Polygon o mejor conocido como MATIC. Solo hay que hacerle una actualización a la app para comenzar a enviar y recibir el token de Polygon. Otras de las monedas que puedes amanecer en este wallet son Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoin, Ripple, Polkadot, Stellar, también Dogecoin, Seacash, Binance Smart Chain, BNB, Dash, Tron y muchos otros tokens ERC-20. Y la que no puede faltar en este enlistado es número 5, Exodus. Esta wallet tiene la posibilidad de descargarla como una app en tu celular y en tu escritorio de la PC. Incluso se unió al diseño intuitivo de Tracer como sistema de seguridad. Solo debes conseguir un dispositivo Tracer e instalar y configurar con la billetera Exodus para de una vez empezar a usarla. Es muy práctica y sencilla. Nos da los precios en tiempo real y con sus gráficas de diferentes temporalidades. Por otro lado, tenemos a número 6, Blockchain Wallet, que es una plataforma digital para el amaneceramiento y manejo de criptodivisas y una de las billeteras más famosas en el ecosistema. Este monedero está disponible tanto para web como para dispositivos móviles en iOS y Android. Abrir una billetera en esta plataforma no tiene costo, pero sí cobra comisiones que se dilucirán automáticamente cada vez que se envíe o reciba criptomonedas. Accepta hasta 22 activos digitales entre los que se destacan Bitcoin, Ethereum, Polkadot, USDT y Bitcoin Cash. Sus características principales son las de tener un Security Center integrado con el que uno puede ver el paso a paso para asegurar la cuenta, resparar los fondos y prevenir acceso no autorizados. Y tiene flexibilidad para ajustar las comisiones por transacción de acuerdo a la prioridad. A su vez, esta billetera tiene asociaciones con Exchange, lo que facilita la compra y venta de criptomonedas directamente desde el monedero Blockchain, sin tener que sacarlas de ahí. Y por último, pero muy buena también, es número 7, Electrum, que es otra de las carteras calientes más conocidas y es una de las wallets originales de Bitcoin. Existe en este año 2011 y puede operar con todos los sistemas operativos. Está reconocida como una de las mejores monedas en caliente del mundo cripto. Electrum no descarga la Blockchain completa y admite wallets en frío como Ledger y Tracer. Es una cartera de código abierto y permite a sus usuarios aplicar tarifas personalizadas en las transacciones. Electrum te permite determinar el nivel de seguridad, pero su compromiso es únicamente con Bitcoin. Pero ahora que toca a ti, dime cuáles de las 7 billeteras que acabo de nombrar para ti es la mejor. No te olvides de dejar un like y compartir este video en redes sociales y con amigos. Y si no estás suscrito a este canal, hazlo por favor, porque aquí todos los días te voy a compartir la más relevante información que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas. Muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos videos, tu amigo Loli. Chao.